Dos, dos en un barco en alta mar, vos, vos a mi lado sentirás que te acaricia el tiempo. Súbete a mi barco vida mía, súbete, súbete, súbete a mi barco que me voy, súbete, súbete a mi barco que me voy, quiero vivir un día de sol muy junto a ti. Dos, dos que se quieren de verdad, ya la la la. Dos, dos a mi lado sentirás que eres venir con la gloria. Súbete a mi barco vida mía, súbete, súbete a mi barco que me voy, súbete, súbete a mi barco que me voy, un día de sol muy junto a ti. Súbete a mi barco vida mía, súbete, 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 súbete Gracias por ver el video.